Inicio del segundo tiempo, el equipo de merendeña está cayendo 1 por 0 con este global sobre el castigo que recibió de 3-0 perderle la 1 de la guía de 4-1 en el partido de Anderson Alcá de Pumilé está corriendo el equipo prácticamente contra 0, que han eliminado muy difícil la situación, muy difícil revertirlo, pero se hará el intento no desvaya furia verde por dulce manfuria y vamos a ver qué pasa este es el segundo tiempo, entre sí marro, aquí la gente es merendeña no, los del club Unión llegó un poco ¡Ay! 2-0 2-0 2-0 y esto está prácticamente liquidado 2-0 2-0 2-0 1-0 2-0 1-0 2-0 1-0 3-0 ¡Vamos! 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 ¡Nosotros estamos con Dios! ¡No le digas, no le digas nada! ¡No 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 le digas nada!